¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más con mucho arte. Sean bienvenidos mis alumnos de mi ciclo número 2, de tercero y de cuarto grado. Esta semana seremos alumnos teatreros. Vamos a conocer cuáles son las partes del teatro, del edificio teatral, ya que en este lugar, como tú sabes, podemos manifestar obras teatrales, alguna puesta de danza o, por supuesto, alguna obra musical. Es muy importante que conozcas que en este edificio es donde podemos representar un elemento artístico. Como tú ya conoces y en clases anteriores ya hemos hablado de las zonas del escenario. También hemos conocido cuáles son los elementos que lleva una obra teatral, como el vestuario, la música, hemos conocido la escenografía, la utilería, entre muchas otras cosas. Pero el día de hoy vamos a conocer cuáles son estos elementos que tiene el edificio teatral. Así que acompáñame a comenzar con el video. Hablemos de teatro, pero antes quiero retroceder un poquito contigo para recordarte que nosotros ya conocemos un elemento del teatro, el escenario. Nosotros ya hemos conocido que en este tiene nueve zonas y que a partir de estas zonas el actor o el bailarín puede desplazarse libremente y así poder conocer en dónde está ubicado en el escenario. También ya hemos conocido que para poder realizar una obra de teatro son necesarios varios elementos, como el vestuario, el guillón teatral, por supuesto la escenografía, la música y las luces. Pero el día de hoy quiero hablarte de cuáles son las partes que tiene este edificio y también decirte que el teatro es parte de las artes escénicas, es decir, aquella actividad que se representa en un escenario y que un público puede apreciar. Como por supuesto sería una obra de teatro, el circo, espero que tú ya hayas podido visitar el circo, o por supuesto alguna acrobacia o alguna poesía que se puede representar en un escenario y que es para disfrutar mediante un público. Pero ahora quiero pasar a explicarte cuáles son las partes que tiene el teatro. Presta mucha atención a la siguiente información para que así puedas identificarlo. Pero antes vamos a apuntar las siguientes preguntas. ¿Alguna vez has visitado un teatro? Si es así, ¿cómo es? Descríbelo. Pregunta número 2. ¿Qué crees que podría tener un edificio teatral? Menciona mínimo cuatro características. Pregunta número 3. ¿Qué crees que podemos realizar en un edificio teatral? Ahora sí, vamos a pasar a observar el siguiente video. Presta mucha atención a todos los elementos que tiene este edificio. Y en caso que no hayas visitado un edificio teatral, vamos a observar cómo es. Vamos a comenzar a conocer cuáles son las partes del teatro. Es muy importante que prestes atención y que tomes nota para que más adelante puedas realizar tu actividad de la semana. Así que vamos a conocer las partes del teatro. Primero que nada, por supuesto, vamos a comenzar con el escenario. Una de las partes más importantes para los artistas y dónde pueden desplazarse. El siguiente es foso de orquesta. Aquí es en donde los músicos pueden tocar. El proseño es la zona del escenario que tiene un teatro más cercana al público. La sala o las butacas es en donde el público se sienta a observar la puesta en escena. La tramoya. Es aquel mecanismo que sirve en el teatro para efectuar los cambios de decorado y efectos especiales. Las piernas son las laterales que tiene el escenario en donde los artistas pueden ocultarse para salir al escenario. Las bambalinas. Es una tira o lienzo de papel pintado que cuelga del telar del teatro, completando una decoración. El ciclorama. Nos ayuda a proyectar en el escenario. Así que tenemos el escenario, la orquesta, el proseño, la sala, la tramoya, las piernas, las bambalinas y el ciclorama. Es muy importante que tú conozcas esto y los ubiques para que puedas realizar la siguiente actividad. ¿Qué te pareció el video del teatro? Es impresionante, ¿verdad? Este edificio, aparte de ser muy bonito, está totalmente preparado para una puesta en escena. Ya sea obras de teatro, puestas dancísticas o puestas musicales. Pero quiero decirte que en la antigüedad no era como es el día de hoy. Por supuesto que todo ha evolucionado. En la antigüedad los griegos diseñaban edificios arquitectónicos para que así el público pueda disfrutar de una manera más amena. Ya que no contábamos con bocinas, micrófonos o luces. Así que ellos se las ingeniaron para crear estos edificios llamados conchas acústicas. Ya que este edificio tiene una forma de conchita y al momento en que los actores decían sus diálogos, los sonidos rebotaban en las paredes y así el público podría escuchar de una mejor manera. Y quiero decirte que aquí en la ciudad de Mérida existe una concha acústica. Está ubicada en el Parque de las Américas. Es un escenario en donde muchas veces no hay micrófonos y el actor puede decir sus diálogos y el público lo escuche. También quiero mencionarte que aquí en Yucatán y en la ciudad de Mérida contamos con teatros muy representativos. Como el teatro José Peón Contreras, uno de los teatros más bellos e impresionantes de la ciudad. También contamos con el teatro Daniel Ayala. Por supuesto con el teatro Armando Manzanero o en su antigüedad el teatro de Mérida. También contamos con foros, como el foro alternativo Rubén Chacón. Hablemos de las evidencias de esta semana. Espero hayas comprendido cuáles son las partes del teatro. En caso que tengas duda de alguno, contáctame por medio del Facebook Miguel Hidalgo Argas. Como evidencia número uno, te voy a dejar aquí abajito el archivo para que imprimas las partes del teatro. Tú lo ilupines y por supuesto puedas ubicar en donde se encuentra cada elemento. Posteriormente lo pegarás en tu blog de grupo o carpeta de experiencias con tu título Partes del Teatro. No olvides escribir la fecha y tu nombre. Como evidencia número dos, y esto es con el material que tengas en casita, vas a crear una maqueta en donde puedes diseñar partes que tiene el teatro. Es muy importante que tú conozcas que lo puedes realizar con cajas de cartón, retazos de foamy, por supuesto papel cascarón, entre otros materiales que tengas en casita, tapitas, etc. Puedes dejar volar la imaginación. Toma en cuenta que muchos de los elementos del teatro te serán difícil de diseñar, pero con que tengas mínimo cinco elementos será suficiente. Envíame la fotografía de tu evidencia, de tu copia y por supuesto de tu maqueta en donde estés señalando cada nombre de la parte teatral. Te agradezco por enviar tus trabajos en tiempo y forma antes del viernes y antes de las siete de la noche. Te agradezco y te dejo con algunos ejemplos de maquetas con las partes del teatro. Te mando un beso y un abrazo y nos vemos la siguiente semana.